Quienes han formado una gran amistad a poco tiempo de conocerse son Daisy Anaí, esposa de Edwin Cass y Kenyon Tiberos, esposa de Larry Hernández. Estas famosas y también influencers tuvieron bastante química desde el primer momento que se conocieron y han compartido ya mucho en fiestas y viajes acompañadas por sus respectivas parejas. Pero en esta ocasión quisieron hacer un viaje solo de chicas y acompañadas por unas cuantas amigas más se fueron a disfrutar de la historia y el encanto de San Miguel de Allende Pueblo Mágico. La guapa Kenyon Tiberos compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde escribió ¡De viaje con mis amigas y la pasamos de lo mejor! ¡Tantos momentos y recuerdos tan bonitos! ¡Todas nos cuidamos y apoyamos siempre! ¡Las quiero un p*** plebes! Etiquetando a todas las chicas que estuvieron presentes en este viaje. Post en el que Daisy Anaí también comentó y escribió perrísima, me encantaron las fotos, el viaje y todo. Te quiero mucho amiga. ¡Ah! Y que soporte el fotógrafo. Quedaron más bonitas las que yo les tomé. ¡Ja, ja, ja! Así que obviamente en este video te daré un breve resumen de lo que fue este bonito viaje entre amigas para que veas lo bien que se la pasaron. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Estamos gozándolas aquí en nuestro distinto. ¡Ay que bonito! ¿Dónde ando, dónde ando, dónde ando? ¡Gracias! 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 pero, aprovechando que ya estamos aquí sí estamos planeando nuestro viaje a La Playta queremos ir a lo mejor con los niños andamos ahorita viendo porque, fue como que les comenté a mi agencia de viajes, a nuestros amigos de Viajes Riviera nos dijeron que ahorita por el buen fin o sea, súper descuento para la fecha que queramos ir entonces aprovechenlo ustedes también les voy a dejar el link de su Instagram y todo realmente, nosotros queremos ir al hotel Xcarem ellos también tienen las mejores ofertas y es que en este hotel, literal todo incluido, disposición incluida todos los parques incluidos y mi cargarito ahí se vuelve loco así que súper recomendados aprovechen los descuentos no a lo mejor para ahorita, pero si planean viajar en un futuro, nada como irlo apartando, no digan que no les dije así que seguimos aprovechando el día aprovechen los descuentos, váyanse de compras váyanse para todos lados que soporten y este está cuadrísimo porque ya le pones tu agua caliente tu leche caliente, le agregas dos triangulitos de chocolate de metane y en tu tacita lo diluyes a mí me da una tóxica borracha a mí me da una tóxica borracha las plazas están comprando recuerditos no sé qué andan llevando están muy locos ¿y sus recuerdos? ¿dónde quedaron sus recuerdos? ya ya las delaté ¿dónde mis recuerdos? todos los recuerditos bueno, no se quisieron llevar esos recuerdos nomás se trajeron, mira sinvergüenzas sinvergüenzas y pues me tocó soportar con un cuerito sinvergüenzas sinvergüenza Gracias por ver el video. 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 No te vayas a ir sin antes dejar tu comentario y recuerda que si tú lo deseas puedes dar like y puedes compartir este video, ayudarías mucho a este canal. Gracias por ver este video hasta el final y recuerda que yo te espero en un próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto.